Aquí, nuestra misión es asegurar la playa y destruir dos cañones de artillería de 155 milímetros que proporcionan fuego pesado de cobertura en la cabeza de playa. Pónganse a cubierto y despejen la zona. ¡Nos vemos en la playa! ¡Despejen la zona y capturen los bunkers del acantilado! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Tomen los bunkers! ¡Vamos! ¡Viene un lanzamiento! ¡Lanzayamas disponible para su uso! ¡Granada, cuerpo a tierra! ¡A la cabeza de playa! ¡Capturen los bunkers! ¡Capturando el bunkers! ¡Táiganlas a llamas! ¡Asegurando el bunkers! ¡Estamos capturando el bunkers enemigos! ¡Capturando el bunkers! ¡Asegurando el bunkers! ¡Estamos capturando el bunkers enemigos! ¡Asegurando el bunkers! ¡Capturando el bunkers! ¡Capturando el bunkers! ¡Aseguren esos bunkers! ¡Aseguren los 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 bunkers! ¡Suscríbete! 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 ¡Asegurando el búnker! ¡Capturamos un búnker! ¡Sólo falta uno! ¡Capturando el búnker! ¡Ambos búnkers asegurados! ¡Buen trabajo! ¡Debemos destruir los equipos de comunicación y evitar que soliciten refuerzos! ¡Vamos! ¡Lanzamiento enemigo inminente! ¡Buenて! ¡Lanzamiento enemigo! ¡Lanzamiento enemigo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! ¡Destruye los equipos de comunicación! ¡Ahora absurdidora lanzada! ¡Deprisa, soldados! ¡Destruyan el equipo! ¡Deprisa, soldados! ¡Deprisa, soldados! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Para los equipos de comunicación! Perdió mucha sangre. ¡Allí, movimiento! ¡Todos acubiertos! ¡Dos minutos para que lleguen los refuerzos enemigos! ¡Equipo destruido! ¡Destruyen el equipo! ¡Vamos! 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 ¡Digitados! ¡Una rana a menos! ¡Aquipamiento de la flota! ¡Siga funcionando! ¡Equipo destruido! ¡Cinco más! ¡Un minuto para que lleguen los refuerzos enemigos! ¡Me estoy recargando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Radio destruida! ¡Alta tres! ¡Equipamiento neutralizado! ¡Sigan presionando! ¡30 segundos! ¡Equipo de comunicaciones destruido! ¡Uno más! ¡Se agota el tiempo, soldados! ¡Destruyen el equipo! ¡Equipos enemigos neutralizados! ¡Bien hecho! ¡Lanzamiento enemigo inminente! ¡Destruyan los cañones de artillería! ¡Acabe con esos cañones! ¡Acabe con esos cañones! ¡Bomba detonada! ¡Prosigan! ¡Bomba detonada! ¡Bomba detonada! ¡Suscríbete! ¡Construyan los cañones! ¡Bomba detonada! ¡Sólo una base en ese cañón! ¡Colocamos una bomba en el cañón de artillería! ¡Colocamos una bomba en el cañón de artillería! ¡A esos soldados de artillería! ¡Vamos! ¡Colocamos una bomba en el cañón de artillería! ¡Colocamos un cañón de artillería! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!